Este es el IPEM número 86, Gabriela Mistral, ubicado en pleno centro de nuestra ciudad. Aquí los chicos, los alumnos de esta escuela secundaria, han decidido tomar la toma de la escuela, por lo cual desde ayer no tienen clases. Los reclamos son reclamos varios. Fundamentalmente todos aquellos que tienen que ver con la falta de infraestructura. Bueno, buen día chicos. ¿Han tomado esta decisión de tomar la escuela? Sí, tomamos la escuela por falta de motivo, digamos, de higiene, lo principal, pero por otros motivos del colegio, del establecimiento, que no podemos ir dando clases así en este estado, porque no lo merecemos también. Así que bueno, desde ayer fue la toma. Los delegados de cada curso, digamos, centro de estudiantes, estuvieron hablando para llegar a un acuerdo, tratar de llegar a un acuerdo, cosa que el acuerdo se extendió hasta el día de hoy. Dijeron que se iban a arreglar los baños y algunas cosas, que no es lo único que estamos pidiendo. Entonces, bueno, ahora los comunicamos que, bueno, vamos a esperar que venga una delegada amada, la dirigente, para que vaya al baño y se verifique si están todas las cosas correctas. Está bien. ¿Cuáles son otros reclamos? Digo, además de los baños que no están en condición. El tanque del agua del colegio no se limpia el año pasado, hay un curso que está de ojo de la cámara séptica y sale mucho olor. La limpieza, hay a los empleados de limpieza, le pagan del 1 al 10 y hay veces que hacen retención de limpieza porque no limpian. Bueno, ¿van a mantener la toma los chicos que van llegando? ¿Qué hacen? ¿Se quedan afuera? Se están quedando afuera porque ayer también tomamos el colegio, pero no nos dejaron salir, nos dejaron adentro y no dejaron adentro tampoco los medios. Entonces, hoy nos tenemos que quedar afuera. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, la palabra de algunos de los estudiantes que están encabezando este reclamo aquí en la Escuela Gabriela Mistral, en pleno centro de nuestra ciudad. La escuela está tomada sin clases, por ahora están esperando una respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, concretamente del área infraestructura, que les solucionen los problemas, los inconvenientes que han tenido en los últimos tiempos, fundamentalmente con el tema de los baños aquí en esta escuela del centro de la ciudad. ¡Gracias!